Una noche de pasión Lleva una vida de deseos Puede que no sea Romeo Pero a mi Julieta quiero Desde esa noche yo Siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando despierto Y solo está en mi pensamiento No, no miento cuando digo Que contigo lo vivido Ha sido como un paraíso Hecho en pie Desde lejos es testigo El reloj que tanto miro ¿Por qué no me voy a elaborar? Pa' volver Y hablar de amor Solo esto y yo Con la luz de la luna en los labios Fernas más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos No sé qué hacer con eso Amarte mejor Dime quién eres En tu mente Y ya no quieres salir Así me pasó contigo Pero tú bajaste al pecho Sin razón y sin derecho Pero me gustas salir Pa' hablar de amor Solo esto y yo Solo esto y yo Con la luz de la luna en los labios Fernas más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos No sé qué hacer con eso Amarte mejor Pa' hablar de amor Y casualidades 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 ¡Gracias! ¡Gracias!